Sabes que el otro día estábamos buscando a Mother No, íbamos a cargarnos a Mother Y salieron unas reuniones muy feas Y luego me puse yo en off stream un rato ¿Sabes? Y dije Voy a jugar un ratito Voy a jugar un ratito simplemente, pues, de risa A ver que combos guays salen Entonces me encontré con esto y dije Voy a parar y vamos a ir a por Mother ¿Por qué? Me encontré con esto ¿Sabes? Y dije, ¿sabes qué? Le voy a tirar unos vómitos en la cara a Mother Eso sí, me quedo con dos vidas Me quedo con dos vidas, chat O tres gracias a esto Ah, que además rebota el vómito, es verdad Oh, shit No No ¿Puedo? Un segundo Este era el juego de golpe Dime que no la he liado Bien, no la hemos liado, chat Seguimos vivos La esperanza sigue Oh, Dios Buah, brutal, eh Solo tengo dos corazones, eh No mola demasiado, tío Está, está chungo esto, eh Con paciencia, no voy a ir rápido ¿Y dónde está el fuego? ¡Oh, oh! ¡No! Vale, corazoncito de alma Bien No Esto igual me sirve Pero estoy un poco chungo Voy a pillarme aquí la batería Y voy a hacer un re-roll Este me viene bien, eh Tengo que ir a la sala de corona, ¿no? Y ya está Ah, bueno, ya Desde el espejo Tengo el holy mantle también, ¿no? A ver No liarla, no liarla, no liarla Voy a salir por aquí volando, ¿no? Bueno, tengo el holy mantle Exacto ¡Easy! ¡Easy! Let's go Let's go Ya está, ¿no? Tengo dos bombas Podemos ir con... A por mom Ya está, sin problema O sea, a por mom Podemos ir a por este, bicho Ok Vamos allá Vamos a intentar ganar este Guau, que poca vida le he quitado No le quito vida Si no está en el suelo ¡Oh! ¡Joder! ¿Quieres dejar? ¡Oh, la perro! No me jodas ¡Oh! ¡Que ha hecho un hueco ahí! ¡What the fuck! ¡Oh, Dios! ¡Hell's up! Vale Está muy bien A ver, gente No hace falta que vaya ahora mismo al otro... Aquí, ¿no? O sea, puedo ir abajo a hacer un piso normal Y luego ir al piso de la mina, ¿verdad? Minas directamente, Jairo No puedo hacer un piso normal, mejor ¿Es necesario minas? Bueno, vamos a darme casi Es que aquí creo que será más seguro Bueno, da igual Creo que sería ya más seguro lo otro Dios, es brutal esto, ¿eh? ¡Qué pasada, tú! ¡Gracias! Let's fucking go Mmm Tengo poca vida para lo de mom, ¿eh? Vale, aquí está esto ¿Qué tenemos aquí? ¡Uf! Lo del cono de luz, ¿eh? Me pillé el cono de luz Caos no me gusta ¿Qué hacemos? A ver, voy a ir primero a la sala de... La corona, tío Si es que la encuentro alguna vez Porque igual no quiere ¿Sabes? Igual dice nada Sala de corona yo nunca Con caos suelen salir buenas runes Con caos, ¿creéis? A ver Bueno, vamos a pillarlo Porque así igual el de la corona Puede salir algo chulo Algo de... Del ángel del demonio, ¿no? Venga, va Vamos a pillar caos Ah, además suelta esto ¡Zawar! Ya ves, ya ves Donde está eso Muy bien Dos llavecitas ¿Qué tenemos aquí? ¡Uuuh! Full guy, ¿eh? Me voy a quedar con este Size down, además Directamente, tío Nah, el dedo... El dedo lo voy a cambiar El dedo ahora mismo Creo que no me sirve de nada Con Princeton La cabeza de Guppy, tío Pero tampoco... Tampoco creo que me sea súper útil ahora La voy a pillar Y la voy a soltar Y le vamos a hacer re-roll Necesito vida, tío Sobre todo necesito vida ahora Los objetos son más grandes Que tú ya que sí Un diminuto, tío Eso es brutal, ¿eh? El objeto este Que te baja el hitbox A mí me encanta No, no voy a pillar Eso me acaba jodiendo más a mí, tío Eso me acaba jodiendo más a mí La píldora esa, tío ¡No, no! De todas las píldoras Ya le hemos cagado Cagamos, chat Cagamos Necesitamos vida, tío Digo, health up, health up No, health down Gracias Es que no quito mucha vida Es el problema What is this? Wow ¿Qué tira bristo eso? ¿Qué cojones, tío? Briston bombs There's get much larger hitbox Spectral tiers Bueno, ahora mismo me da igual Pero la puedo... No, voy a hacerle re-roll a otro Porque eso lo puedo pillar igualmente Y no me hace daño Creo Tío, qué asco De verdad Y aquí vamos a pillar el colo de luz Porque... Pues porque podemos, la verdad Qué rabia, tío Comprar batería en la tienda ¿Había baterías en la tienda? Si hay batería en la tienda Hacemos re-roll Ah, sí que está Uh, let's go El último re-roll que le hacemos a esto, tío De verdad, eh Como haya... Como salga mierda Como salga mierda Ya no podemos hacer más Vale, ya nos lo llevamos No es la gran cosa Pero bueno Más lágrimas, ¿no? No es la gran cosa Sobre todo porque mi lágrima rebota Pero bueno Que no me tiraré esto No puede ser health down Range down La verdad es que no me hace absolutamente nada Me hace gracia la linterna, tío Funciona bien en este sitio Tampoco se nota mucho, eh ¿Cómo? ¿Qué le pasa a estos bichos, tío? No, con bombas No me jodas No me jodas, tío No No me la contés Ah, vale, vale, vale Sí, sí, sí Bueno Vale, una vez Una vez te le tiras una bomba Ya como que dura bien poco Está guay, está guay el enemigo Gracioso, cuanto menos Joder, tío La madre que lo parió, eh Vale Tears slowdown while traveling ¿Esto cómo funciona con el brimstone, tío? A ver Si no cierro el juego de golpe No Bueno, pero mira esas lágrimas What? Ok, veremos qué tal La putada ahora Tenemos que huir de mom Con nada de vida ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, chat, recen por mí Hay una roca marcada Mierda, ¿dónde? Ahora no puedo volver, ¿o sí? No te arriesgues Nada, vamos a intentar pasarnos esto Pero es que es duro esto, eh A ver, da igual Porque tampoco puedo conseguir vida extra Ahora mismo ¿Los corazones de alma se me quitan? Creo que sí, ¿no? Dios, corre Quítate Es que vamos súper bien Ahora mismo Perfecto, 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 perfecto todo Ven aquí No Holy shit, holy shit Oh, no, tenía que no tirar ahí, ¿verdad? Oh, sí No, una Fatal, 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 fatal Como Oh, la skill, chaval Oh, no, tío Esto es horrible, esto es horrible, esto es horrible, esto es horrible, esto es horrible La skill, chavales Pura habilidad Oh, mírala Estoy fielísimo, tío Me voy a llevar porque me sirve, la verdad Estoy fatal de vida, tío ¡No! Lo malo es que toca perder vida Bueno, pero Pierdo un corazón Qué rabia esto, tú Pura skill, chavales Mira Ah, maíz Joder, ¿y ahora qué, tío? ¿Intentamos esto? Uf, sí Yes ¡Guau! ¡Guau! ¡Que se está burrada! Ok, me ha gustado O sea, estamos muy fuertes y tal Pero ¿Cómo nos vamos a cargar a Mother con esto, tío? Estamos fatal En verdad, no estamos nada, eh, tío Solo tengo que disparar una vez random, tío Más cuatro daño Hace daño ¿Cómo? ¿Qué quiere decir eso, tío? Eso es bueno, chat Pinta bueno Short range mega tears ¡No, chat! Oh, ya sé lo que es Joder, no me ha gustado, eh Esto es lo que devuelve lágrimas, ¿no? Hago re-roll aquí No, eso es una mierda ¿Y esto qué? ¡Uy! Esto sí, ¿no? No, controlable tears No No sé yo, eh Yo diría que no No me gusta, tío, controlable tears con esto Uy Ah, no tengo Chat, esto no ha sido buena idea Esto no ha sido buena idea Para nada Esto se está yendo a la mierda muy rápido, eh Esto se está yendo a la mierda muy rápido, chat Vida Shot speed up Wow Esto es lo que quería, tío Madre mía Vaya cálculo Vaya cálculo de cirujano, chaval Que he tenido ahí 900 TQ, gente Habréis notado que ni siquiera he hablado, ¿verdad? No sé No me veo No me veo con las capacidades Para cargarme a Mother, tío La verdad Pues sobre todo porque es un boss Que no sé qué hace ¿Dónde es esta? Ah, esta no la hemos cargado alguna vez A ver, quito una de vida Que no es ni normal What the fuck Vale, bien Me sirve, tío Chat, ya está, ¿no? Ahora yo sigo avanzando Y me encuentro a Mother, ¿o qué? No tengo ni puta idea Wow, pero ¿Cuántos? What the fuck Oh Let's go Let's fucking go No tenía que haber pillado eso, tío Estoy tontísimo Wow, super ¡Ostras! Eso no me lo esperé, la verdad Ah, que puedo controlar luego las burbujas esas Uf No sabía que hacía ese Otro corazoncito, tío Este está guay, ¿no? Más rango Más tier Más damage Tío, me voy a quedar con esto Vale, a ver Tenemos corazoncito extra Y esto cuesta siete Esto me gusta, tío Esto me lo voy a llevar Ahora mismo igual No me vale de tanto, ¿no? Oh, what? Ojalá me hubiese dado algo Vale, gente Tengo justo Bueno, justo no Eh, sí, sirve bastante Sirve bastante Ahora Yo diría que no Yo diría que ahora mismo A final del stream Cuando yo tengo esto Y tengo shield tiers Oh Tengo shield tiers Eh, tener un orbital Que me protege de lágrimas Creo que no es lo mejor Entonces, gente Si yo hago el redroll ahora Este se va a quedar Por siete de dinero Sí Redroll Redroll Toma Me sirve Mucho mejor ¿Qué anda? Boss Mom Vale, chat, ¿qué hago? Decidme, ¿por aquí? ¿Necesito bombas? Chat, ¿qué hago? Necesito bombas Ah, con el cuchillo Vale, 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 vale Vale ¿Y qué pillo de aquí? O da igual lo que pille Porque si da igual Pillo el negativo Sí, me quedo con el cuchillo La gana te da daño, claro Oh, shit El corazón está aquí So long, mom ¿Y ahora qué? Sal Oh, bueno ¿Entramos aquí ahora? Vale No voy a pillar esa moneda Porque me da miedo entrar en Delirium Utero difícil Utero oscuro Qué asco, ¿no? Pues no Matar a estos es chunguísimo así, ¿eh? Wow, cuántas llaves y cosas Que ahora me sirven de nada Wow Genial Let's go ¿Qué? Se va corriendo su cuerpo, tío Qué asco Qué asco Ok Wow, wow, wow Se me calman, amigos Es raro como estamos Pero como quitamos una salvajada de vida Oh Lo voy a pillar Nos vamos ya Confío, confío en mí Bastante bestia esto You get smaller, you hitbox get smaller Venga, más chiquititos aún Soy un microbio Genial, tío Esto es lo que más mola Tener monedas ahora Gracias Estoy chiquito ¿Irías ir a por el boss ya? ¿O acabo de registrar todo? Porque tampoco vamos mal aquí, la verdad Boss Bueno, ahora ya es tarde Ahora ya vamos a Ahora ya vamos a comprobarlo todo Y rezaremos para el boss Tears up Let's go No, tío, va Una Una Esta es la mierda, tío No me voy a quedar sin llaves Necesito una llave, por lo menos Oh, ya no me sirven de nada las llaves, ¿verdad? Le voy a dar la última llave Y luego le pongo una bomba Oh Oh Me cago en Me cago en tu vida En fin Me devolvió la bomba Eh ¿Deberíamos entrar en la sala de De los pinchos? No, no Al menos no antes del boss Bueno, nos vamos a cargar el boss Y si nos sobra vida Pues igual Me puso una bomba Porque sabía que le iba a poner yo una bomba Qué cabrón, tío Vamos a ver Madre de Dios ¿Qué tengo que tirarle? ¡Oh! ¿What the fuck? ¿Eso qué ha sido? What the fuck No, pero ¿esto qué es? Esto me da un poco de asco ahora mismo, la verdad Ah, no me ha salido nada Este es el mismo de antes, ¿no? No lo quiero Nooo La batería ¿Tengo baterías suficientes? No Side flight, gente A llorar a vuestra casa A llorar a la llorería Curse of darkness Luego cuando perdamos contra mom Podéis decir ¿Ves? Si llegas a pillar el ITMS, tío Habrías muerto Pero hasta entonces Ya está Causes a big explosion Vale, aquí tenemos algo para re-rolear Vale, a ver Con las flies de los huevos ¿Lo podemos volver a re-rolear? No pasa nada Mira, otro de las llaves Cerdo No sé Poca cosa Open shops for free ¡Wala! ¿Sí? Hola, tú Open shops for free Increíble Vale, vamos a re-rolear ¡Oh! ¡Pum! ¡Pum! Más daño Siempre está bien Let's go Hay que tener fe Oh, oh Oh, oh ¿Pero qué cojones? Ah, vale Diremos que esto ha sido Pura habilidad, chavales You get smaller, gente Soy aún Más pequeño Soy microbio Soy Soy súper chiquito, tío Mola muchísimo Vale, pues Nos vamos, tío Creo que soy tan chiquito Que debería poder pasar Entre medios de los pinchos Sin recibir daño A ver Vamos para el final ya, eh Muy bien Vale, ahí va ¡Oh! ¿Salto por aquí? ¡Uy! ¡Moder! Este boss es de los que... Un cuchillo, chaval Eh, primera fase ¡Guau! Eso no me lo esperaba Cerda ¿Por qué no ves su vida, tío? Oh, cerda ¡Guau! ¿Cómo esquivo eso? Estoy como teniendo muchísima suerte aquí Soy tan chiquito que no me puede dar, tío Eso sí que me da Eh, ya van dos fases ¿Cuántas fases tiene? ¿Ya? Chat, esto estaba facilísimo ¿Sabéis qué? ¿Sabéis que hemos ganado por ser chiquitos, no? Y la verdad es que pegaba muy fuerte esto Gente, necesito un desafío de verdad Ahora me estoy imaginando muchísima gente en los comentarios Si quieres un desafío de verdad Ya verás cuando te enfrentes a poder con no sé quién Tainte en el modo no sé cuál Gente, super easy, por favor Easy, easy Ahora por verasate, verasate Ya nos lo hemos cargado Cargaste Bueno, gis, gente, gis ¡Suscríbete al canal!